La Forma del Agua 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 Es decir, no son caras mega internacionales que todo el mundo conoce Pero bueno, actores de buen temple Tenemos por ejemplo a Michael Shannon haciendo otra vez de papel de villano malo maloso Esta vez al menos ha salido más airoso que con la de Man of Steel Y puedo decir que hace un papel al menos... Bueno, es que el tío tiene cara de malo, ¿no? Entonces bueno, más o menos convence Pero sigue siendo un personaje el que le dan muy plano, muy arquetipo Es malo porque es malo, es cruel y despiadado porque lo es Y la película cae en ese maniqueísmo barato de estos son muy buenos y estos son muy malos Y te lo dice claramente, no deja lugar a dudas para el raciocino propio del espectador No, no, es lo que dice el guión y se ha acabado, ¿no? Y no hay grises, no hay motivaciones cuestionables O que le puedas ver un punto válido, no, 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 es lo que es y punto O sea, cae en un maniqueísmo muy estúpido Que yo de verdad no me esperaba de una película del toro Y bueno, dejando estos menesteres de lado, continuando con el reparto Tenemos encabezando la historia, no encabezando el reparto a Sally Hawkins Que hace de esta mujer protagonista muda Cosa que también ayuda mucho a crear esa complicidad Esa relación afectuosa, ¿no? Entre la mujer y el hombre anfibio Ya que ella también se siente como que aislada del mundo, ¿no? Por no tener la capacidad de hablar, etcétera Bueno, le da una característica especial también a la película Tenemos a Octavia Spencer, ¿no? Esta actriz afroamericana, ¿no? Que hace como de la mejor amiga de la protagonista Y Doc Jones que hace de el hombre anfibio, ¿no? Con... bueno, no puedo decir que esté a la altura, por ejemplo De Andy Serkis en alguno de sus papeles Pero bueno, como es un trabajo puramente... Bueno, gestual, ¿no? Y facial, pues bueno, podemos decir que cumple, ¿no? Pero veo ahí más... Más toque de maquillaje que persona debajo, ¿no? Digamos, o de CGI, o sea, pero bueno Es una película que además tiene ingredientes muy buenos Como ya me decían al principio Y creo que uno de los más destacables es su fotografía La fotografía y el color de la película es espectacular Crea una especie de burbuja del tiempo, ¿no? En los años de la Guerra Fría, ¿no? Que podríamos ubicar perfectamente, pues, entre los 60 y 70 Y que nos deja... No sé, una especie de aire de acaramelamiento, ¿no? Una especie de espacio que sabemos que Igual en esas condiciones no pudo existir de una forma tan velaz Pero le damos ese punto de credibilidad a la película Esa calle con el cine y la casa arriba, ¿no? El escenario del teatro debajo, las instalaciones cerca, ¿no? El piso de la mujer, sobre todo, de la protagonista O de su vecino pintor frustrado con los gatos Es probablemente esa puesta en escena Esa fotografía, ese color, ¿no? Y luego también el propio laboratorio, cómo está hecho por dentro, ¿no? Donde vemos un poco del toque estético de Del Toro En hacer esa apreciación y diferenciación entre lo inorgánico y lo orgánico Que le da un aura a la película magistral O sea, realmente, vale, es una historia para adultos, ¿no? Lo que tú quieras Pero le da ese aire de cuento, ¿no? Tan encantador Y es probablemente más que el guión lo que te mete en la historia de la película Lo que te hipnotiza, ¿no? La verdad, te entra muy bien por los ojos Esta película es muy visual Y muy atractiva a nivel de cromatismo Es probablemente casi el mejor apartado de la cinta Y eso creo que es indiscutible para ojos de cualquiera Claro que si ya nos salimos de esas cuestiones Y vamos a lo que es, yo creo, primordial en una película Sobre todo de estas características Su guión y sus personajes Ya digo, es donde encontramos quizá lo peor de la cinta Ya digo que cae en ese maniqueísmo absurdo de buenos y malos Muy superficial Unos personajes prácticamente planos O como mucho bidimensionales Pero de una forma muy ligera Y pasa por encima sin preocuparse demasiado Es como que le importa más Simplemente centrarse en la acción, ¿no? En lo que van a hacer los personajes en este momento o en este otro Y uy, qué penita el animal y no sé qué Que en darnos unos personajes creíbles Para que podamos identificarnos con ellos Es que yo creo que esto sería, vamos De alta prioridad en una película de estas características Porque aunque me quieras hablar de la historia De que ese contexto de tal De utilizar esto como arma o no Que la chica se mueve al otro Hombre, estás hablando de una historia al final De una especie de drama y romance, ¿no? Así en plan, sin importar ya no la raza o el género Sino la especie animal, ¿no? O sea, una especie como de apología zofílica rara ¿Cómo no exploras esto desde esa perspectiva? ¿Por qué no trabajas los personajes para que podamos entenderles mejor? Porque el personaje de la protagonista está muy bien Tiene un punto carismático, original Pero nada más Simplemente sabemos como que se encariña con el bicho Porque le da penica que lo tengan encerrado Y porque le gusta la música que le pone y tal Pero poco más O sea, y eso es un factor humano No romántico Es como si En cualquier película de ficción o fantasía Donde hay seres de este tipo O robocho o lo que fuera Pues el personaje protagonista se enamorara Por el incomprendido Porque tal O sea, no Tiene que haber algo más Yo entiendo la idea esta De como de que los dos son raros en sí Pero no me jodas Es que no Veo que le falta algo a la historia que no será Y lo más preocupante de todo En algún momento la película se llega a hacer pesada con este tema Y se estropea Se estropea por muchos momentos Que tienen que funcionar porque sí Que son muy de cliché de cine En definitiva es una película que tú la vas viendo Y es cierto que yo le doy que es diferente Que tiene encanto Que tiene un poco del toque de del toro Que la ambientación, la fotografía y el color es maravillosa Que tiene toques musicales muy buenos Y hasta tiene pues escenas que pueden quedar hasta Hasta hacienda polémica porque son atrevidas Porque tienen garbo Pero bueno, pues eso Tienen garbo, tienen garra Pero les falta morder al cuello Les falta muchísima energía Y bueno, es una película que se deja ver Si obviamente te gusta el toro Pues vela No creo que perderás tu tiempo Es desde luego mejor ver esta película Que muchas otras bazocias Que van pasando por cartelera Pero no veo yo la gran maravilla Que está diciendo mucha gente que es O sea, la película Erróneamente Sobrevalorada Y tildada Como algo que no es Solo porque el director es del toro Porque está claro que si no fuera él La película Sería tratada como una mediocridad absoluta Que no lo es Pero así es como seguramente la gente la trataría Y no tengo ningún problema en decirlo O sea que mi evaluación de la película Es de un 5 o 6 No pasa de ahí Y bueno La verdad es que la olvidas fácilmente Yo vi muchas películas el mes pasado Y esta fue de las primeras Y es de las que menos recuerdo Y eso es triste decirlo en una película Que va con esa idea de calar tan hondo Etcétera Pero bueno En spoiler Vamos a comentar un poco estas cosillas Más en profundidad A ver No puede ser que Vendas una historia De dos seres que se enamoran Aunque son completamente diferentes Porque ellos Solo se entienden entre sí De esta forma Digo Creando esta especie de humanoide anfibio Y la mujer Porque A ver La mujer es un ser humano Y podemos entender Sin ningún tipo de problema Ese especie de afecto Pero por otra parte Con el hombre anfibio no No deja de ser un animal Y tiene algunas características Como eso que pueda curar Con tocar y tal Eso está más visto Que pa' qué O sea Es un clichetazo De estas historias de fantasía Mil veces repetido O sea Cómo se puede ser tan poco original Su aspecto tampoco Es nada del otro jueves De hecho Se parece a horrores A Al personaje Aquel también anfibio Que había salido En la propia película Guillermo del Toro Hale Boy Que bueno Es un personaje cómic Pero Es como si el toro Se hubiera acordado de ese personaje Y hubiera dicho Ah mira Me gustaría crear esto por aquí Oye Que puede ser ¿No? Sapiman No me acuerdo Cómo se llamaba ese ser Pero bueno La historia es esa O sea Diseño tampoco En nada revolucionario A ver Es el que tiene que ser Pero Bueno Un hombre con una especie De pescado Pero lo que más me llama la atención Es No se puede entender El comportamiento del ser Porque Por ejemplo Como vemos en una escena Él es un animal Cuando está en casa Del pintor Su instinto animal Sale a flote Cuando se siente amenazado Por ese gato Y lo ataca Y se lo come O le arranca la cabeza No se que es lo que hace En el mismo momento Se ve claro Que él es un animal No tiene los sentimientos como tal O al menos No como los puede entender un humano Entonces es imposible Que cuando por ejemplo Hay una escena de cariño Entre ella y la mujer Entre él y la mujer Como que El animal Siente su instinto sexual O reproductivo Y la mujer lo rechaza Y el animal lo acepte Eso es Inverosímil Porque si el animal No pudo reprimir Su instinto de autodefensa O depredador Atacando al gato Como pudo Resistir el impulso sexual Eso en el reino animal No ocurre Sobre todo cuando En muchas especies El macho es más grande o fuerte Que la hembra Muchas veces someten a las hembras Para realizar la cópula O hay especies En las que Esto es básicamente El sí de la reproducción Es decir No hay otra forma Si habéis visto gatos callejeros Sabréis de lo que hablo Así funciona Entonces no No se explica eso Además luego Cuando tienen esa escena De sexo bajo el agua Y tal Que bueno Mucha fantasía Y mucho tal Pero lo de que ella Puede aguantar Su tiempo de respiración Me flipa un poco Pero bueno Que el animal Pueda entender Lo que es Más que una cópula Hacer el amor Para la chica Es muy extraño Es decir Son muchas licencias Narrativas metidas Porque si Solo para forzar El oh Que bonito O el uh Que atrevido Como que creen Una historia así De la bella y la bestia Y creen Una escena de sexo O sea Todo esto adornado Con el peculiar Tema de que Al principio de la película Solo por mero morbo Porque no aporta nada A la historia Den una escena de masturbación A la chica protagonista Bueno Que luego se repite En fin Son varias cosas Y aunque veo Buenas intenciones En crear ingredientes Atractivos en la película Por ejemplo Los dedos de Michael Shannon No hay todos repodridos Como se le van jodiendo Como al final Se los arranca ¿No? Ese punto desagradable ¿No? Que ha tenido Del todo en muchas de sus películas Y que Representa la decadencia Del personaje ¿No? De su caída A su peor versión Es como de Es que ya estaba jodido Y malo de la cabeza Ese hombre Desde el primer momento O sea Es que no sé ¿Qué cojones? ¿No? Entonces bueno Es la típica historia A los tipos de personajes Un montón de cosas Que no se sostienen muy bien Y al final Todo forzado Con el de te disparo Que revives Que me matan Que viene la poli Que se cae la chica Y bueno El momentazo ya De que El anfibio Le proporciona Branquias Así por Deus Ex máquina ¿No? Y te sueltan La panfleta detrás De no, no Es que Fijaos que En Sudamérica Donde lo encontraron Todos los hombres Que lo Lo veneraban Como un dios ¿No? Entonces claro Oh fantasías Y tal Como de Claro La fantasía detrás De lo que la ciencia No puede explicar Vale Y es un cuento Pero recordemos Por una vez Es un cuento Hecho para adultos No puedes caer En el maniqueísmo Del colorín colorado Y esto es por el forro De mis cojones Y se ha acabado Porque los adultos Generalmente Solo lo compran Viven en otro mundo Los niños tienen todavía Esa inocencia Esa pureza Pueden llegar a creer en eso Y no descarto Que haya gente Que crea en la fantasía Y en los sueños Y tal Que a ver Que no está mal Evadirse a veces Unos minutos Pero Coño Dar algo así Como para justificación De un gran cierre final De una película Me parece Caer en algo Muy fácil Muy predecible Y muy poco trabajado Entonces ya digo La película No es aburrida Se deja ver Tiene buenas intenciones Pero estas cosas La joden La joden Y le van bajando La puntuación Poco a poco Y no creo que esté siendo Muy duro Porque el personaje El director Sea del toro Lo hubiera hecho otro director Y lo hubiera visto Bajo el mismo prisma Buena intención Pero necesita mejorar La ejecución Bueno Veremos que pasa En las próximas Gracias Fij lead Si O No 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 ¡Gracias!